¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama en Backstage. Y bueno, pues en esta ocasión estamos aquí con Armando Lichtenberg. ¿Cómo estás Armando? Muy bien, muy bien. De la mafia. Disfrutando el día. Claro. Oye Armando, ¿cómo han estado? Pues los hemos visto, los seguimos en las redes sociales y vemos que tienen mucho trabajo. ¿Cómo han estado? Estamos muy bien. Tenemos una, se puede decir una nueva energía. Estamos ya grabando más siguiente, más frecuente. Estamos viniendo más a México. Tenemos un plan de, no sé, de hacer cosas frescas, como siempre. Ahorita están estrenando disco. Sí, salió el disco de la mafia live en México. Le pusimos ese título porque queremos que vean en Estados Unidos y en otros países la fuerza de la mafia por acá. ¿Cómo se vive aquí una presentación? Una presentación en México. Y la que hicimos en Monterrey el año pasado es clásica de, cuando ves a la mafia en Monterrey, Saltillo fue igual, León fue igual, San Luis Potosí fue igual. Cuando la gente se entrega y cantan y da un buen promedio de los fans de México. ¿Cuántos años ya de trayectoria de la mafia? Este, 39, ya el siguiente cumplimos 40 años de mafia. 40, no, pues toda una súper trayectoria, ¿no? Y falta mucho todavía. Vienen muchas cosas. Nos sentimos todavía con energía de seguir adelante. Mientras hay cosas nuevas para lograr, aquí andamos. Claro, que no se acaben los planes, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Que no se acaben los planes. La música siempre puede crecer. Creo lo que nos mató la industria, que fue el internet y el wifi, mató el negocio de los discos. Pero ahora es lo que está reviviendo a los grupos. Porque ahora nos están conociendo nuevas generaciones por otros medios. Así que es doble fila. Claro. Y, por ejemplo, las redes sociales también ocupan. Las redes, sí. A la mafia nos llegan mensajes muchos de Chile, de todo, de Guatemala, de todo el mundo. Y, para darte un promedio, los más seguidores de la mafia en las redes es el DF. Y, ¿qué es de ese? Dices, pues, ¿cómo puede ser? Pero en el DF tenemos más seguidores que cualquier ciudad. Y segunda es Monterrey. Y tercera es Houston. En cuestión de seguidores por ciudad. O sea, pero eso te da una idea de que hay muchas cosas para la mafia todavía. Claro. Oye, pues, un saludo para toda la gente que lo sigue y que lo vea aquí en esta entrevista. Gruperos Inmortales. Gruperos Inmortales. Bueno, saludos a todos de Gruperos Inmortales. Un abrazo y gracias por el apoyo de siempre. De hecho. Hasta luego, amigos. Gruperos Inmortales.